Bueno chicos, ha salido lo del pajaporte, que todo el mundo habla de ello, y bueno, pues aparte de la broma que puede causar y los memes que ha habido en internet, hay temas técnicos sobre el asunto, es decir, cómo se accede a ese pajaporte, si vosotros creéis que lo van a instalar al final, pajaporte, si lo van a poner al final, pero lo que sí es verdad que, bueno, pues vosotros que os dedicáis a la tecnología… ¿A las pajas? No, no, eso no. ¡Ospí, Pedro, qué derroteros estamos comando! A eso no, que os dedicáis a la tecnología, ¿os habrá llamado la atención esta norma que presentaba el ministro Escrivá? Sí, sí, nos ha llamado mucho la atención, sobre todo en lo rápido que ha salido la gente, apodándolo pajaporte, que han tardado tres segundos y medio en darle un nombre, ¿no? Porque realmente se llama cartera digital, no cartera digital beta, porque hay un montón de sitios en donde, no sé si estáis escuchando las noticias o los periódicos, que hablan. El nuevo sistema llamado cartera digital beta… No, no, a ver. Que sacan la beta. Lo de beta es una apóstrofe que está así por encima y se llama cartera digital, que va a servir para muchas cosas, eso dicen, ¿vale? Aparte de… Aparte de… Pero van a empezar por el tema del contenido para páginas de adultos. De controlar el acceso a las páginas de adultos a los niños menores de edad. Básicamente ese es el contexto en el que sale el pajaporte. O la disculpa para sacar una cosa como esta. No, lo que sí es verdad es que la gente mayor que lo utiliza o que utiliza ese tipo de páginas se está quejando. Bueno, es que, a ver, según el ministro Escrivá, que yo creo que le venía muchísimo mejor, no sé si habéis visto la comparecencia, hablar de las pensiones y de cómo se debería ajustar el cálculo de las pensiones, que hablar de temas tecnológicos, porque el buen hombre yo pienso que no se le da muy bien, él ha dicho que va a ser muy sencillo, ¿vale? Y que nos va a pedir solamente, y además lo dijo así, solamente una pequeñita cosa de hacer para entrar en ese tipo de páginas que nos va a facilitar un poco la vida a todos y va sobre todo a trabar, o sea, a entorpecer el que un menor de edad en España pueda acceder al contenido pornográfico, que si bien es cierto que lo hemos estado hablando un montón de veces, es realmente un problema, ¿no? Porque ahora que ha salido esto, se está hablando en muchísimos foros del tema y hablan de que la edad media para la primera vez que se visita una web pornográfica son niños de 11 años. 11 años, 12 había leído yo hace tiempo, pues ahora ha bajado a 11. Y bueno, dicen que hay incluso, o sea, hablamos de la edad media, eso quiere decir que hay niños por debajo. Pero yo no sé de dónde sacan esa información también, ¿eh? Porque es que al final yo… Preguntándoselo no creo. Claro, yo no pregunto en casa, ¿vale? Y no sé… Por si acaso, ¿no? Por si acaso, por si acaso, por si me lo cuentan. O mejor les llama a tezanos y a los niños para preguntar. Claro, y no veo cuál es el medio que puedan utilizar para rastrear básicamente cuál es el acceso de mi red a porno y cómo se lo encaloman a cada uno de los niños. Bueno, me imagino que… No sabemos si es del de 6, del de 18, del de 21 o mío el tráfico, ¿no? Sí, bueno, estudios demográficos, este tipo de cosas que se suelen hacer. Pero que esos son estudios demográficos que a mí me parecen muy bien y que hay datos y hay información para todo eso, pero que no encuentro cuál es la fórmula de algo que es una navegación tan anónima a día de hoy ponerle edad. Es decir, el que hay tráfico es evidente, pero el que es una edad determinada, como para decirle 10, de 11 o de 12 años, es que no encuentro técnicamente cómo lo hacen. No se me ocurre. Hombre, la única forma de hacerlo es directamente preguntar. Y a un colegio hacer una encuesta. Sí, sí. Yo creo que… Probablemente no. Me imagino que sí. Pero bueno. A ver, el tema básicamente lo que es es que te vas a tener que instalar una aplicación en el teléfono móvil, ¿vale? Y esa aplicación… O pedirle a tu hijo que te ayude a hacerlo. También. Que es lo que suele hacer la gente mayor. Entonces, la aplicación en el móvil te va a dar como una especie de códigos QR, ¿vale? Por eso se llama pasaportes, ¿no? Te da una serie de códigos. En un principio son 30 códigos para utilizar durante 30 días, ¿vale? Que ahí es donde viene la primera de las polémicas. Y entonces, cuando tú entres en una web que tiene que estar preparado para ella, para ello no te va a dejar entrar, a no ser que presentes ese código que te sea generado. Eso se lo contamos al de una web alojada en un servidor americano. No. Solamente es para webs alojadas en España. En España. Es decir, todos los proveedores de contenido pornográfico que tienen los servidores alojados en España tienen que implementar esta tecnología para controlar el acceso a su página web. La pregunta es… ¿Hay alguno? ¿Hay alguno? Claro. Los que viven fuera… Sí, hay muchos. Sí, pero bueno que… No, no. Muchos no, porque la mayoría de los servidores no están aquí. Están en Estados Unidos. Las empresas tampoco y la que esté ya se está mudando a Delaware ahora mismo. No, a ver, aquí hay un sistema que lo que llaman es listas blancas y listas negras. No se ha especificado mucho porque todavía ha salido la primera… ha salido, sí que es cierto que ha salido un documento técnico de unas 40 o 50 páginas. Pues han dicho que en dos meses está funcionando. Bueno. Por eso han puesto en beta, porque no va a funcionar. A mí me parece dos meses muy, muy, muy poco. Dicen que llevan trabajando en ello bastante tiempo. El tema es eso. Sí, para echar el presupuesto. Que han puesto… hay como una especie de lista blanca en donde todas aquellas webs que se adhieran a este sistema van a estar en esa lista blanca. Aquellas webs que estén catalogadas como contenido para adultos y no se adhieran al sistema de verificación van a ir a una lista negra. Y entonces lo que están intentando, y ya han dicho que se han puesto en contacto con las diferentes operadoras, Telefónica, Vodafone, etc., es que se prohíba, que ahí es donde viene otro de los problemas, se prohíba la navegación a esas páginas. Pero cómo les gusta esto de prohibir, ¿no? Que eso sí es bastante fácil, entre comillas, de hacer, de conseguir. Es decir, si los operadores, que son los dueños de la red, ponen sistemas, porque todo el tráfico en la web está taggeado, está casi todo identificado. Si tú identificas que es pornografía y prohíbes el acceso si no tiene el tag verificado, pues vas a conseguir bajar bastante el tráfico en pornografía. Salvo que entres con VPNs, como hacen la gente más joven, que se sale. Pero bueno, ya requiere el tema. Pero ya no eres anónimo, entonces, ¿no? Si te dan esos códigos y todo eso. Es que además te venden que esto mismo va a valer para otro tipo de documentos oficiales que puedes pedir certificados y demás. Es que esto es un absoluto escándalo. Una cosa es el porno, que es un problema, pero para mí esto es un escándalo mayúsculo. Vamos, porque vamos a ver, exactamente, Escribá dijo que también sirve como monedio electrónico para otros fines como documentos administrativos, consultar antecedentes penales o no sé qué. Bien, vamos a ver, para eso ya tenemos un DNI digital, un certificado digital que hace estas funciones. Lo que pasa es que somos como la rana, ¿sabéis lo de la rana que te meten en la olla? La metes en la olla, la calientas poco a poco, se acaba durmiendo y mueve abrasada sin darse cuenta. Eso somos nosotros. Nos van metiendo estas cositas en base a algo que nos lo podamos zampar. ¿Qué nos podemos zampar? Los niños, su seguridad, todo eso es un tema sensible que nos lo zampamos y nos calienta un poquitín más el agua y vamos tostandonos. Porque, ¿para qué necesitamos un acceso digital a mis antecedentes penales? Si yo los tengo, con eso ya puedo acceder con el DNI electrónico. Exactamente, sí. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Luego, ¿cuántas webs españolas hay de porno? Es que yo digo la verdad, es que no hay ninguna. Yo creo que no hay ninguna. Porque aunque hay alguna de productora española, sí, pocas, la mayoría su sede no está aquí. Pues fiscalmente hablando está mejor en otro sitio. Porque hacer una empresa en Delaware, por ejemplo, es en Estados Unidos, ¿no? Norte. Es un estado que da muchas facilidades para hacer empresas digitales. O Estonia u otros países. La mayoría de este tipo de empresas tienen la sede en estos sitios. Y aunque esté el tío Viva en España, en España aquí no saben nada. Y el servidor, por supuesto, no está en España. Entonces, al final, esto lo que van a hacer, y esto ya lo dije yo aquí hace un año más o menos que hablamos de esto, y lo vuelvo a decir, mi teoría es que esto va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque al final va a haber cuatro webs que lo implementen, españolas y poco más. Entonces, en base al fracaso, damos un paso más. Entonces, cuando digan, esto ha fracasado por la gente, no quiere implantarlo, lo que vamos a hacer ahora es cerrar internet directamente. Y como vale para más cosas, porque ya nos han metido, que no solo vale para una cosa, sino para más, van a decir, bueno, y además los bulos, que están haciendo por otro lado una ley de bulos, los bulos también los vamos a meter aquí. Y vamos a meter, y al final, para entrar, por ejemplo, a Libertad Digital, que no les interesa, vas a tener que poner el coño QR, este. O sea, y eso es lo que yo creo que buscan. Eso ya se inventó de tener un montón de enmiendas, meter otra en medio, se aprueba todo junto y a volar. Y yo creo que lo que va de fondo es no esto, porque esto va a fracasar, ellos lo saben perfectamente. Lo saben que va a haber tres webs. Es marketing. Exactamente. Lo que buscan es un fondo mayor, que es ir cerrando internet, meten, no solo vale para esto, vale para más cosas, y con el tiempo lo que intentaremos es que valga para todo. Venga, vamos a... Que igual no le sale, ¿eh? Igual le sale o no. A polemizar un poco. A ver, yo pienso, vamos a partir de la base, yo pienso que realmente sí que hay un problema. Yo estoy de acuerdo con Juan. No, no, el problema existe, por supuesto. Con Juan en que no sé de qué manera se puede saber lo de la edad, pero creo, y creo que todos estaremos de acuerdo en que la pornografía, en ámbitos muy, muy, muy jóvenes de los niños, es un problema, ¿vale? Porque eso deriva en otras cosas. A mí me parece bien que hayan intentado dar un paso. España es uno de los pocos países en donde no se ha dado ningún tipo de paso. Hay muchos países en la Unión Europea donde han hecho sistemas como este o parecidos. Sí que es verdad, Julio, tienes razón, que ninguno de los países... Tienes razón, me refiero en que no va a triunfar, porque ninguno de los países actuales ha llegado a la conclusión de que nada está funcionando, ¿vale? Pero a mí me parece bien que se intente hacer. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que estamos en un momento, sobre todo en España, en donde cualquier cosa que hagan la ponemos ya en cuarentena, ¿no? Bueno, bueno, es que se están dando pasos peligrositos. Yo no creo que en un país como España, que pertenece a la Unión Europea, este tipo de cosas sean fáciles de hacer, ¿vale? Que mañana se haga un China o que mañana, por ejemplo, en los medios de comunicación, tanto que está Pedro Sánchez diciéndolo constantemente, ¿no? De que estos pseudomedios que llama él se deba de acceder, por ejemplo, con un tipo de pasaporte como este, ¿no? Yo no me refiero a eso a España, ¿eh? Yo aquí incluyo a España y a la Unión Europea, que les encantará a todos esto. Hay una directiva de la Unión Europea que parece ser que en el 2027 es obligatorio de que todos los países de la Unión Europea que pertenezcan tengan que tener un sistema como esto, en el 2027. España, como digo, es de los últimos en ponerse las manos al asunto. Otros países lo han intentado de otras formas. Creo que quizás no es la mejor de las maneras, pero a mí no me parece mal que hayan empezado por algo. Y además, sobre todo, ya os digo que la información es muy preliminar. Es decir, tenemos un documento técnico, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Aparentemente, con ese documento técnico, que yo me lo he mirado por encima, sí que respecto a las webs en donde tú puedes acceder, sí que tienes anonimato. No hay posibilidad. Es que eso es la clave. Vas a ir a algo y está señalado. Tú eres el que te va a hacer las páginas. Para eso hay una solución muy fácil, que es que pongan código libre. El código libre, por explicarlo, es el código que se publica en Internet. ¿Cómo está hecha la aplicación? Para que cualquier informático lo pueda revisar y pueda ver lo que hace. En este caso no creo que sea el problema. El problema viene... Por ejemplo, mira, lo del COVID. Cuando hicieron la aplicación del COVID, era de código libre. Porque usaban un protocolo de identificación que desarrollaron conjuntamente Apple y Google. Y ese, como digo, de identificación, como era sensible, fue de código libre. O sea, se publicó en Internet para que cualquiera lo pudiese revisar. Lo del código libre, Peter, es para que nadie piense que la aplicación hace algo más de lo que dice hacer. Sí, es una necesidad. Era lo del COVID, era normal. Aquí no creo que sea ese el problema, porque realmente... Era una pandemia de pajas, está claro. Realmente, aquí el problema está en que nosotros tenemos centralizado en el Ministerio del Interior, en el Ministerio donde sea, la obtención de esos pasaportes. Sí que el gobierno de turno o el Ministerio de turno sí que va a saber cuántas veces yo, Juan, Julio o Adrián piden ese pasaporte. Van a saber si le pido o no le pido. Es decir, ya van a saber, aunque de momento, como dicen, va a servir para muchas cosas, pero de momento solo sirve para eso. Van a saber que yo, persona física, he pedido acceso... Claro, es que eso es lo que había dicho yo antes. Y que lo he usado en tal sitio. Y que lo se... No, no saben que lo se usado en tal sitio. Bueno, hasta que le pidan a las webs un informe... Y sobre todo que si le pides a Escribá el pasaporte, es que se te baja la libido, no me jodas. ¿Dónde coño vas pidiendo el pasaporte para hacerte una paja? Es que no tiene sentido. Sí, y me refiero que como ya ha pasado muchas veces, el Estado, o sea, bueno, ya hemos visto el otro día, por ejemplo, con el Banco Santander, que es una empresa que tiene los sistemas informáticos bastante bien puestos y han tenido fuga de datos, pues el Estado también ha tenido muchas fugas de datos. Con lo cual, en algún sitio, como está muy centralizado, alguien puede atacar y puede coger todos los datos. Es decir, podría referenciar qué persona física ha pedido esos certificados, no a dónde ha accedido, porque en un principio eso no se guarda, ¿vale? Pero sí que les ha pedido. Y sobre todo porque aquí hay otro tema, y es que de momento son 30 accesos para 30 días. Puedes utilizar el mismo acceso hasta 10 veces en la misma página web, pero alguien que sea muy... Muy activo, sí. Sí, que sea muy persistente. Bueno, o que necesite hacer varias cosas, porque según ellos va a valer para muchas cosas. Bueno, pero de momento... Igual tiene que pedir el certificado de penales también. Sin saldo. De momento solo sirve para esto. Claro, tú tienes 30 y tienes que volver a pedir. Y entonces tampoco se sabe exactamente cómo se va a tener que volver a pedir para que te den más accesos durante... Vas a tener que dar la chapa todos los meses, igualmente. Te van a poner un cuadradito que indique los motivos. Por favor, ¿no? No, no pasa que eso sí. Es verdad que ha llamado la atención. Y bueno, pues vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Yo no sé si al final saldrá algún dato más. Y luego también, Pedro, el tema del dinero. Porque la aplicación de RadarCover, que quiero recordar que costó... ¿Cuánto edad? ¿Dos millones de euros? Sí, dos millones de euros. ¿Cuánto va a valer esta? O sea, esta... Seguro que va a fracasar. Eso es seguro. ¿Cuánto va a costar? Es que seguro se lo dan a una empresa, a Miguete, tal... Y va a costar pasta. Pero sí, pero es que... A ver, ahora lo que voy a decir igual es un poco... Pero a ver, estamos hablando de dos millones de euros, por ejemplo, en el tema de RadarCover. Sí, pero a mí... Dos millones de euros. A mí me fastidia que siempre los dos millones de euros los cobran sus amigos. Es que si me los dan la... Que lo que le pasa a Julio es que los dos millones no le caen a él, joder. El resto no le preocupa. Es que me parece un vergonzoso. Dos millones en ese presupuesto, en el presupuesto del gobierno... Nacional no es nada, pues son dos millones aquí, cien mil para allá, quince mil por aquí... Y al final es que todos se lo dan a los mismos. ¿Y los cuatrocientos mil de la aplicación de tareas? Los veinte mil del logo de Cantabria, tal. De tareas de casa, de hacer la cama y de estas cosas. Ah, otra, otra. Esa es buena. Está dentro de un poco de un contexto de algo que, por una parte, va... Que yo ahí estoy un poco de acuerdo contigo. Tiene un trasfondo del que no te terminas de fiar, porque al final estamos hablando de controlar toda la navegación en la red. Es decir, que él sea por ley obligatorio que el propio operador, que es el dueño de la red, controle el tráfico y que sea el Estado el que te dé la entrada o te dé el acceso a determinado tipo de páginas que considere él, por lo que sea, que hace falta un acceso. Que va a ocurrir eso, ¿eh? Que va a ocurrir eso. En 30 años yo estoy seguro que eso va a ocurrir. O en 20 o en 10, no sé, lo que sea. ¿Pero sabéis lo bueno de todo esto? Ahora somos hippies digitales. Siempre hay que mirar el lado bueno. Lo bueno de todo esto es que los kioscos se van a revitalizar. Y los videoclubs. Y los videoclubs. Y las páginas de descargas. Bueno, porque ya se ha perdido ese tema de las revistas en kioscos. La revista en el mítico Butter, ¿no? Detrás de la baza. O sea, la dejabas ahí escondida. O entre los cómics ahí metidos. Porque, ay, mira qué culto. Entre Lola lectura se marca, ¿no? Ahora que cerró interview ya veréis. Bueno, ya habrá otra. Con y Ventanas, el pan.